¡Suscríbete al canal! Cuando uno está enamorado, uno es ciego, sordo Alejate de Martín, si no querés que te raye tu carita Yo no tengo nada que ver con él Ya está, mula Nos abandonó cuando yo tenía 12 años En esta casa no hay nada que comer Vivía robando para estar bebiendo todo el día ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamas? Lucía Hace seis meses en este mismo lugar conocí a Martín ¡Ya lo amo, mamá! Ese tipo es un pervertido Te voy a matar Te voy a extrangular Mamá Te lo siento, bro Si no llega a tiempo esa mujer y lo noquea Le juro, le juro que me hubiera matado a golpes Fiestas de ciento, ¿verdad? ¡Para que hablemos de aquí! Otro de los implicados en este hecho fue puesto en libertad ¡Ay, Dios mío! ¿Yo qué voy a hacer con mi niña? Confío en vos, Panushka ¡Apárdenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!